El día en que yo me vaya de aquí, solita tú lloradas Ahora que estoy vivo, dime que me quieres Ahora que te escucho, dime que me amas El día en que yo me vaya de aquí, solita tú lloradas El día en que yo me vaya de aquí, solita tú lloradas Llorando dirás, qué bueno que fue, el que un día fue tu amor Llorando dirás, qué bueno que fue, el que un día fue tu amor En caja de tol, tú me has de enterrar, pero ahora ya para qué En caja de tol, tú me has de enterrar, pero ahora ya para qué Si yo te pedí que me des tu amor, cuando me sentí morir Si yo te pedí que me des tu amor, cuando me sentí morir Ahora que estoy vivo, dime que me quieres Ahora que te escucho, dime que me amas Algún momento solo seré recuerdos, solamente recuerdos Cuando en el pantío mis flores pondrás y todos digan adiós Cuando en el pantío mis flores pondrás y todos digan adiós Pero para qué, si ya me perdí, de este mundo cruel sin fin Pero para qué, si ya me perdí, de este mundo cruel sin fin Junto a mis hijitos, tú me vendrás, me vendrás a visitar Junto a mis hijitos, tú me vendrás, me vendrás a visitar Llorando sobre mi tumba estarás, pero ahora ya para qué Llorando sobre mi tumba estarás, pero ahora ya para qué Llorando sobre mi tumba estarás, pero ahora ya para qué Llorando sobre mi tumba estarás, pero ahora ya para qué Imponente el cinto, chico el cito, vichay